Hola que tal amigos soy William K141 El video de hoy van a ver una subida a palmas en una moto de alto cilindraje Creo que es una de las motos de potencia a precio más buenas para uno empezar en el alto cilindraje Entro en contexto Y es esta moto Suzuki GSX-S750 Esta es modelo 2022 Es una moto que es muy cómoda Si usted digamos se va a montar en ella es una naked Es como la postura muy similar a una pulsar Bueno aquí estamos en parqueadero Ahí están tres pulsar que tengo Esta tengo que lavar a la que he pecado Y aquí tengo la Sontes La ADT la tengo en otro lado Haciéndole unas cositas y después hacemos un video de la ADT Pero por lo tanto les voy a presentar esta moto Y vamos a subir a palmas Porque esta moto En una actividad que estamos haciendo Que abajo en el comentario fijado O en la descripción del video va a estar la página Para que usted se la pueda ganar Los números valen solamente 12 mil pesos Con 12 mil pesos se puede quedar con esta moto Entonces vea Esta moto tiene escape SC Es chinorrito pero suena muy bueno Tiene la llanta de adelante Que es lo único Pues ahí regulimbis La llanta de adelante Hay que cambiar la que ya mismo voy a cambiar Le voy a poner una llanta nueva Tiene suspensiones invertidas Tiene pinzas de freno NISIN radial Doble freno de disco Esta moto es espectacular Iluminación en LED Tiene estos sliders A mi no me gustan mucho Pero si protegen bastante Estos sliders protegen bastante Entonces se van a llegar con esos sliders Entonces bueno Sin más preámbulos La llanta de atrás tiene nueva Entonces vamos a completar El jueguito de llantas nuevo Es una moto que tiene un corte Una colita puntudita La más de vacancita Ese porta placas Le hace ver un Hacer un detallito muy vacancito Muy deportivo Y escuchémosla Que yo sé que ustedes la quieren escuchar Mira ya está prendidita Péjala Suena espectacular Acelerémosla No, no, no Es increíble Bueno acompáñenme A cambiarle la llanta Adelante a la moto Para tener más seguridad Y para entregar la moto Al ganador Con llantas nuevas A encontrarnos Con Sebastián Herrera 531 Y a subir palmas Vamos pues Bueno llegamos Aquí 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 racing Aquí estamos con los patrones del bien No los del margen No los del bien Aquí está Eduardo Aquí ya estamos ya cambiando la llanta Una llanta nuevecita Una Batrac Esta es una S22 Vea que belleza Porque es la parejita Esa moto La llanta de atrás está muy buena Está nueva Y que va a pagar con la moto Esa moto es la que usted va a poder ganarse Porque esa moto la vamos a entregar Esa moto nosotros la conseguimos Para darle la oportunidad a todos ustedes Que tengan su primera moto de alto cilindaje La oportunidad vale solo 12 mil pesos Con 12 mil usted va a poder Tiene la posibilidad de ganarse esa moto Es muy sencillo Es muy sencillo Aquí en los comentarios En el primer comentario fijado Y en la descripción del video Le voy a dejar la página Para que usted entre Y compre los números Vamos a hacer una prueba de ruta en palmas Para desgomar la llanta Entregarla pues Ya desgomadita Y este parcero y yo Vamos a darle a esa motico Para mostrarle la moto Como es de buena Con buenas prestaciones Estamos en la llantica La vamos a entregar Testeadita Despegadita Y una belleza Ya saben Vamos a darle duro para la moto Listo Nos fuimos para palmas Allá adelante Va Sebastián Herrera En la Suzuki Yo voy en la KTM 390 de él Vamos a disfrutar Una escurpita Aquí para arriba Y arriba Cambiamos Disfrutemos pues Hasta que lleguemos Arribita Arribita el mirador Y allá vamos a cambiar De motos Y allá vamos a ir No, no. No, no. No, no. Bueno, acabamos de subir en la moto de Sebas, una 390 con llanta supercorsa, espectacular. Lo que más uno pide cuando a uno a salir a motos a coger curvas, es unas llantas bien buenas. Ah, pues qué belleza esta moto. No, no es para ahí. Y ya voy a coger la Suzuki. Ya está desgomada la llanta. Arrancamos en la Suzuki. En la que usted puede llegar. Voy a ganar, vea pues qué es lo que está. Y nos fuimos. Ay, 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 piñen pues qué potencia la de esta moto. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No, 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 definitivamente ese motor de cuatro cilindros y suena una delicia. No, 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 no. Bueno, como lo pueden observar, nosotros vamos sin trajes. Vamos con blue jean y chaqueta y guantes y casco. Entonces vamos de una conducción más moderada. No vamos a muerte, ni con rodilla al piso, ni conducción deportiva extrema. Vamos es disfrutando del paisaje de las motos. Vamos a ver. 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 Esta moto es tan potente, tan potente. Que yo no necesité meter ni cuarta, ni quinta, ni sexta. Solamente con primera, segunda y tercera puede subir tranquilamente. Es que esa moto saca en segunda lo que saca una Pulsar. 145 kilómetros por hora, increíble. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí le digo a Sebas que se tire un endo, pues pillelo. Ahora miremos la diferencia de potencia de esa 390 a esta 750 y empieza aquí en la recta de carro que pasa. Bueno, increíble esa subida que metimos en esta moto, la potencia se siente inmediatamente, la cosatica nueva adelante se siente más aplomada, mucho mejor. Se va a hacer eso un putas en esa moto, esa 390 así cruza muy bacano. Bueno, ahí tienen la moto, recuerden que tenemos la actividad donde usted se la puede ganar con solo 12 mil pesos. Allá abajo les dejo el link de la página donde se pueden ganar esta moto y si no ven esta moto, cuando entren al link van a ver otra moto o vamos a dar premios en efectivo, muchas cosas van a pasar en esa página. Escribe en los comentarios qué moto te gustaría que entregáramos en la próxima actividad. Entonces, ya saben, esta moto puede ser completamente suya y algo más para decir, parcero, por solo 12 mil pesos, ahí está el enlace para que entre y compre, entre más números, compre, más oportunidades tiene de ganar. Es muy sencillo, ahí tienen la moto, va a ser de ustedes. Por la Lotería de Medellín es que vamos a entregar la moto, es muy transparente, vayan al Instagram, deshacer el racico 31 y al Instagram mío, que ahí vamos a estar publicando historias de esta actividad o de siguientes actividades, si no esta moto va a ver otra. Si usted está en otro país, también puede participar, se le manda el dinero, el valor de la moto en dólares, en un giro. También tiene que comprar dos boletas para poder participar. Es mucha suerte para todos. Esta moto, cuando se la gane, si es aquí en Colombia, la vamos a entregar a otros mismos. Entonces, pendientes de la historia en Instagram. Y nos vemos en el próximo video. Suerte.